¿Cuánta razón tiene esta frase? La frase Hoy vives y nadie te da un abrazo Y si mañana mueres Nadie quiere soldarte Hoy estás vivo Y nadie te regala una rosa Y si mañana mueres Te regalan ramos y coronas Hoy nadie te toma en cuenta Pero cuando mueras Serás popular por todo un día Colocando fotos de ti En sus redes sociales Diciendo lo super especial que eras Hoy estás vivo Y todos te hacen llorar Y si mañana mueres Todos llorarán por ti Es triste Pero es la realidad